Mujer Bien Conocíamos esta investigación la semana pasada Con un hombre desaparecido, con un cuerpo Que finalmente fue encontrado Ahora, las imágenes con la información de después La verdad es que son conmocionantes En esa valija ¿Llevaban las partes del cuerpo? Me da la sensación de ese changuito para ir a comprar Claro, son estas valijas que... Cargaron parte del cuerpo, no sé si el torso, las piernas O que parte del cuerpo de Daniel Silvero de 56 años En ese momento es trasladado Porque tengo entendido, Carolina, que no obtuvo esta imagen en exclusiva Que hicieron varios viajes No solamente en la madrugada del 2 de junio La última vez que se lo ve a Daniel es después del partido de Argentina 8 y media del 1 de junio Exactamente Argentina y Italia, recuerdan, la finalísima En la madrugada del 2 ya comienza a verse movimiento Y lo hacen durante varios días, Caro Sí, de hecho, Dani, esta imagen exclusiva de Tiempo Real Es del 5 de junio La madrugada del 5 de junio Cuando Laura Campos y sus dos hijos Los tres aprendidos Comienzan a sacar de la casa Donde compartían vivienda, por supuesto Laura, Daniel y los hijos Este carrito con bolsas de basura Donde se cree, se presume Adentro estaban los restos de Daniel Silvero Ya descuartizado, tan fuerte como suena Pero no solo eso Viste que el viernes dábamos y conocíamos una información No solo que aparecían más partes del cuerpo Entre ellas la cabeza En un bloque como de concreto, de cemento En el arroyo También se supo Que el vecino, el frentista Que capta estas imágenes Recibió la visita de Laura en su domicilio Después de que se viralizara la imagen Que lo veía entrar a Daniel Y Laura le dice que borre estas imágenes A Laura le pide a este vecino Por favor, borralas Ella sabía que la cámara funcionaba Que había quedado registrada Con el movimiento de sus hijos Una mujer que en todo momento O en un principio dijo Actué sola Yo le pegué Yo lo maté Y yo descuarticé ¿Es correcto? Es correcto, Dani Ella misma, digamos, asumió toda la culpa O toda la responsabilidad de este crimen Martín y Fabián Campos Son los hijos de ella Hijos de ella No eran compartidos con Daniel Pero este video Fue prueba, digamos De, no te digo la autoría Pero fue prueba para que la fiscalía Tenga a los tres detenidos ahora ¿Sí? Por lo menos como partícipes necesarios Laura, a este vecino Fue a decirle que borre estas imágenes Y cuando el vecino le pregunta ¿Por qué? Ella ahí le admite a este vecino Que mató a su marido El vecino se lo cuenta esto a la policía Gracias por ver el video Gracias por ver el video